Seguimos transitando los caminos y vamos llegando a cada rincón de nuestra bendita Córdoba. Cruz de Caña nos recibió con un desfile espectacular la Temple Gaucha, el gauchaje argentino presente en el departamento Cruz del Eje. Muy buenas tardes, un saludo para hoy, para toda la audiencia, compartiendo aquí la invitación de David en esta fecha patria tan importante para los argentinos que donde se afianza día a día la libertad que tenemos muchas veces para expresarnos, para compartir ideas y también para juntarnos como es este momento que nos hemos reunido acá. Ya acostumbrándose, preparándose porque esto ya por cuatro años te va a tocar más o menos todo lo que son los eventos oficiales y todas las cosas. Sí, así es, es parte del calendario de esta fiesta y de a poco sí ya haciendo la idea de que faltan unos meses para llegar a diciembre y asumir esta responsabilidad que me ha otorgado el pueblo, que es una gran responsabilidad que uno tiene que estar a la altura para cumplir con las necesidades. Uno entiende que cuando está en la política la idea es beneficiarles y mejorar la calidad de vida de la gente. Hemos armado un grupo de trabajo hermoso, muchos de los que están, algunos se han sumado, pero entendiendo que los procesos son colectivos, no basarse en ideas individuales porque no nos llevan a ningún lado. Así que estamos diagramando, programando un poco de lo que se vendrá. Buenas tardes, la verdad que acá acompañando un día tan especial, un día patrio tan especial a David y gracias por la invitación, el presidente de la cómoda de aquí de Cruz de Caña, hermosa localidad, un hermoso lugar turístico. Felicitarlo a él, a todos los centros educativos, a toda la gente que ha participado del acto y que ha participado de este hermoso desfile por la calle principal de este hermoso pueblo. Y felicitar a todas las autoridades, las autoridades policiales, de Tuarte, bomberos que estuvieron acompañando este día en Cruz de Caña. Y también ahora que sigue este hermoso pelle y este hermoso evento. Se ve seguramente que no corta esto. Otro año más, festejos patrio, un desfile muy lindo, nos tocó un día espectacular. ¿Qué más podemos pedir? Hola, muy buenos días. Bueno, la verdad que contento porque nos tocó un día lindo, como vos decís, gracias a Dios. Esta mañana está un poco fresco, pero bueno, después salió el sol y ahora estamos sintiendo un poquito calor ya. Así que contento por este desfile patrio. Después de tantos años de pandemia, no lo pudimos hacer. Así que bueno, hoy hicimos un desfile ya de mi última gestión. Así que contento por toda la gente que ha venido a participar. Y bueno, por todo el público que ha estado, las escuelas, las escuelas vecinas, policía, el GER, bomberos de Soto, la banda de Soto. Bueno, la escuela de la Higuera también. Así que bueno, mucha concurrencia de gente. Casualmente a eso iba, bueno, la última fiesta que haces vos acá, digamos, fiesta patria. ¿Qué sentimientos te invaden ya después de ocho años a tu persona después de haber estado al frente de esta hermosa localidad? Y bueno, nos vamos el día de diciembre con una satisfacción inmensa. Y haber hecho todo lo posible por mi pueblo. Y haber trabajado en lo que se pudo, en lo que estuvo a nuestro alcance. Pero hemos dejado una semilla en nuestro pueblo. Recién haciendo una notita al jefe comunal electo me decía que tenía la vara muy alta. Que él ojalá pudiera, va a hacer todo lo posible para mantenerla y bueno, mejorarla y seguir con lo que vos has iniciado. Sí, yo creo que Matías va a seguir con el trabajo que yo vengo haciendo y mejorarlo. No me cabe ninguna duda. Porque el pueblo de Cruz de Cañas se merece eso y mucho más. Así que yo apuesto a Matías que va a hacer las cosas bien. Atención que Cristian los está esperando en la cautiva, en Jesús María. Porque es el mes celebrando el Día del Amigo, el mes de la amistad. Acordate, vino Martín Fierro, parrilla espectacular, la mejor de Córdoba y en Jesús María la cautiva. Y caballos y placeres para celebrar. Hagan sus reservas por las redes de la cautiva. Parrilla, Jesús María. Doctor Julio César Acosta, matrícula profesional 8.099, matrícula especialidad 2.544, nariz, garganta y oído, cuerdas vocales, sinusitis, ronquido, apnea del sueño, único centro de microcirugía láser en ORL de la provincia de Córdoba. Mariano Moreno 47, teléfono 422-4447.